mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y se hayan levantado felices llenos de energía y bien bendecidos espero mi padre eterno me los bendiga a todos me los cuide me los proteja ahorita que ya estamos a punto de salir para el trabajo si vieran que hoy me desperté déjenle bajo la ventana al carro para ver si se oye el ruido pero me desperté las últimas dos días me levanté y está corriendo un aire frío un aire así como en el tiempo de septiembre octubre ya ven esos aires que llegan bien bien frescos y bien fuertes así se siente se siente como que estuviéramos en septiembre octubre ya pero no sé está bien raro el clima ya regresé de mi linda vacación me desenfadé aunque la madre naturaleza nos echó a perder el show y la fiesta no la aguado porque se le ocurrió llover y vamos a ir a una laguna y les contaría las historias que nos pasaron ese día era que no teníamos que ir a la laguna ese día creo creo que de alguna forma se nos paró nos llovió sobre mojado amigas en cuanto dejamos el campamento donde andábamos nos llovió sobre mojado en un ratito les platico todo lo que pasó pero fue horrible pero amigas aquí estoy lista para ir al trabajo y estoy bien contenta porque ayer aventé el primer vídeo en el canal de chiclecito donde vamos a empezar a vender y gracias al eterno ya hice mis primeritas ventas así que estoy contenta estoy emocionada de este nuevo capítulo he estado años con la ross pero yo sé que tarde que temprano tengo que aventurar me fuera de ahí así que a comprar se ha dicho para así que la mallita se dedique a esto tiempo completo porque a mí me encanta de todas maneras andar de compras y a ver qué hora son ahorita ya estoy aquí bla 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 y el trabajo esperándome ya llegamos al arroz así que para adentro amiguitas a trabajar déjenme echo mi último trago de energía y vámonos a trabajar miren ay quisiera que pudieran sentir por el teléfono lo rico que se siente este airecito fresquecito amigas antes de empezar con el resto de las cosas que les tengo que platicar acuérdense a en el canal de la chiclecito hay vídeo de la ross este vídeo no es de ventas sino nada más de de enseñarle las cosas nuevas que nos están llegando a la ross así que espero y les guste si no saben cuál es el canal de la chiclecito váyanse a mi caja de descripción y el link siempre va a estar ahí dice el canal de mi hijita chiclecito o naomi o algo así o si no si se van al final del vídeo siempre va a aparecer su cabecita de ella pueden apretar ese la cabecita de ella y las va a llevar directo a su canal no se les olvide suscribirse allá porque allá va a ser la mera machaca de la ross ok ahora sí vamos a seguirla con la historia regresé del trabajo el ramoncillo miren me compró unas pizzas así que no me tuve que hacer cargo de hacer de comer hoy gracias a mi hermanito que siempre me cuida y me compró mis dos pizzas así que me puedo dedicar ya a terminarles de hacer el vídeo el día que fuimos a acampar nos fuimos a la laguna enseguidita acuérdense que recogimos todo después de desayunar y nos fuimos a la laguna amigas en el vídeo que creo que les dije en la mañana que yo creo estaba predestinado que no fuéramos a la laguna y creo que todas las cosas pasan por algo pero fue un día de locos acuérdense ustedes miraron todo el vídeo nos la pasamos precioso a gusto no hicimos nada nada más andar en el río en el arroyito como se llame nos relajamos comimos nos reímos y en la siguiente en la mañana que nos levantamos desayunamos y listos para irnos a la laguna pues nos fuimos amigas todo iba bien y cuando íbamos entrando porque tiene que entrar uno por un camino tres semillas creo que para dentro de la laguna este va a ser como un story time tres semillas por carretera de tierra para llegar a la laguna y algo que se me olvidó revisar o que más bien sí lo miré pero como que no me calculó el cerebro cuando lo miré en el internet que decía access a como dice access by foot only que la laguna solamente se puede puede llegar a ella por pie según yo íbamos a llegar a la laguna nos íbamos a estacionar afuera atrás a como se puede decir a un lado de la laguna y vamos a acampar ahí junto a la laguna no mis amigas los campamentos están arriba y maneja uno como una milla para abajo y todavía deja la camioneta estacionada ahí y luego ya de ahí baja uno para la laguna y a lo que me dijo mi esposo está como una vereda muy muy difícil de caminarse así que era imposible que bajáramos las cosas para allá tiene que acampar uno arriba y ya como quien dice nada más ir a pescar abajo esa fue una cuando ya nos fuimos a buscar dijimos está bien la vamos a hacer vamos a ir a buscar un campamento donde quedarnos hay puros pinos todo alrededor y en los pinos mis amigas ahí se acomoda la gente donde ellos quieren es first come first serve el que llega primero es y agarra el mejor lugar así que le dije a mi esposo junto a un baño la laguna no tiene agua corriendo donde están los campamentos ahí no hay agua que corre los baños tampoco son baños de esos que no corre el agua pues y no hay nadie que los cuide así que ya me imagino como van de apestar esos baños pero pues bueno anduvimos buscando un lugar donde estacionarnos estaba lleno por todas partes mi esposo hubo un rato que se metió para adentro de los pinos y no se que le daba con la troca para acá y para allá y para acá y para allá por allá bien abajo de los pinos y los chiquillos si si aquí en este lugar esta perfecto pero calcúlela nosotros en la familia siempre mi papá nos ha hecho de que seamos muy safe se puede decir que siempre estemos a la guardia tratando de mantener a nuestra familia sin ningún peligro no ponerlos en peligro es nada más de siempre andar con el ojo pelón pues me bajo yo y empiezo a examinar el lugar donde vamos a acampar y lo primero que voy mirando es un pino un pino seco ahí donde se querían poner a acampar había un pino seco y ya saben por si no saben nunca se sienten a descansar ni se vayan a poner a acampar junto a un pino seco y les digo porque yo miré una historia donde una señora aquí parece en Sedona que pasó se sentó a descansar ella y sus amigas que iban haciendo una caminata y se sentaron en un tronco a comer algo junto a un pino seco pues no creen que se les va cayendo el pino cuando estaban comiendo se quebró y le pegó a la señora en la cabeza y la mató así que es lo primerito que se me viene a la mente en cuanto miré el pino seco les digo no 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 aquí no vamos a acampar así que ahí andamos pues ya mi esposo renegando y todo se subió a la troca ahí andamos buscando por otro espacio le dimos amigas anduvimos buscando buscando y luego ya encontraron otro lugar y otra vez se baja la mallita y vuelve a encontrar otro pino seco donde quiere en ese bosque había pinos secos así que les dije no no está seguro dormir aquí por fin yo escogí un lugar y todos mis chiquillos dicen amá de los lugares más bonitos con sacate abajo de los pinos viniste escogiendo el que parecía hormiguero quemado estábamos en la tierra completamente era puro polvito finito en el piso pero estaba seguro no había pinos secos alrededor eso sí tenía unos cuantos pinos y verdes pero el piso parecía que había pasado una alumbrada por ahí que lo habían requete quemado y mis niños yo los miraba que me miraban así como en serio mira al cruzar la carretera las personas esas están en un campamento donde hay sacatito en el piso y tú nos quieres tener aquí en el hormiguero quemado y en eso dijo mi esposo vamos a mirar al cruzar la calle porque de repente había lugares donde tenían aquí se puede acampar aquí no se puede acampar así que fuimos al cruzar la calle donde estaba el sacatito a ir a mirar a ver si nos gustaba el lugar pero antes de irnos les dije a los chiquillos bajen la casita de campaña y la pusieron sobre la tierra la sacaron pues de la huelga y la pusieron sobre la tierra el polvo todo quemado negro así que caminamos al cruzar la calle y anduvimos examinando el lugar mis amigas encontramos el lugar perfecto con sacatito con ningún pino seco alrededor y que me voy fijando cuando íbamos a ir a agarrar las cosas que volteo para atrás y había un letrerote ahí que decía no acampar así que solté la carcajada y en eso empezó un ventarronazo pero ventarronazo y como a llover a lloveznar así que yo salí como corriendo para la troca porque yo amigas ustedes saben que uso contactos duros y yo con cualquier cosita que me entre a los ojos empiezo a llorar y llorar y llorar así que cuando iba corriendo hacia la troca acuérdense que nos estábamos estacionando ya habíamos bajado a la casita de campaña en el hormiguero ese suelto de tierra y todo quemado así que el aire se vino a mirar así en la pura cara me pegó no podía mirar nada estaba lloviendo estaba el tierragal pegándome en la cara y yo gritándole a los chiquillos que agarraran la casita porque con el airecito pues se iba me daba miedo que la casita fuera a volar porque no la habíamos todavía puesto pues los piquitos esos que se insertan en el piso y en eso viene mi niño corriendo yo toda segatona que no podía mirar nada y luego viene mi niño corriendo gritando Esteban se cortó el dedo Esteban se cortó el dedo Esteban es mi sobrinito el chiquito el que me lleve el hijo del rey Ramón pues amigas cuando volteo así como pude toda ciega con el polvo que voy mirando y traía su mano así bañada en sangre le venía escurriendo tanta pero tanta sangre y ahí ando buscando yo entre la bolsa entre las cosas una bolsita de wipeys que me había llevado para limpiar toallitas para limpiar y le di una toda ciega yo tratando de abrir los ojos que no podía mirar y al mismo tiempo nos estaba lloviendo y el niño con la mano todo ensangrentada así que se ponía una una toalla en el dedo y la llenaba de sangre y se ponía otra toalla en el dedo y la llenaba de sangre y yo con una desesperación de que dije aquí se me va a morir este chiquillo que fue lo que hice híjole no así que les grito a los chiquillos vayan y recojan la casita para irnos y volteo para allá mis dos chiquillos corrieron cuando volteé para allá que le di una toallita al Esteban para que se cubriera el dedo y cuando volteé a mirar a mis hijos andaban luchándose con la casita de campaña en el tierregal quemado traían la casita pero llena a mí no les he dicho mentiras llena de tierra así que le grito a mi esposo ve ayúdales a los chiquillos vámonos vámonos ya porque yo pensando que el niño se me estaba desangrando y ahorita que la pienso me quedo pensando estoy yo preocupada por la mugre casita de campaña cuando el niño estaba sangre y sangre híjole no fue un día horrible pues ya corre mi esposo y les empieza a ayudar a los chiquillos a meter la casita de campaña entierregada a la bolsa y luego a la chiclecito se le empiezan a rodar las lagrimitas porque ella se quería quedar a acampar ella no se quería regresar a la casa así que yo toda segatona tierra con ceniza en los ojos nos estaba llovismando el Esteban con la mano cortada la chiclecito que se le rodaban las lágrimas y mi esposo y los chiquillos todos entierregados allá recogiendo la casita ya por fin nos metimos todos echamos la casita atrás de la troca nos metimos a la troca y vámonos luego luego tres semillas para afuera en camino de tierra ya y por fin ahorita llegamos y lo llevo a la emergencia o algún lugar y ahí voy preguntándole cómo está tu dedo se siente mejor se siente mejor como que ya va parando un poquito lo lo el sangrado y no el niño seguía diciendo que seguía sangrando así que ya cuando pensábamos que no podía pasar nada más malo de repente oigo que mi esposo dice ya ven cuando dicen como quiere decir que en español como mierda y le digo que y dice la llanta y si luego empezó a sonar la campanita de la troca que la llanta estaba se había ponchado amigas no lo podía creer afuera lloviendo el niño todo sangrando atrás en el asiento de atrás la llanta ponchada y todos nosotros todos entierregados como como changos miraba mi pobre chiclecito y las patitas piecitos negros negros de tierra de tierra con ceniza así que ya pues ni modo se orilló mi esposo buscó un lugar plano para poder para poder quitar cambiar la llanta ay amigos fue un día de locos ya cuando estábamos ahí mi esposo todo entierregado porque se tuvo que meter a sacar la llanta de abajo ya ven que las trocas las traen metidas en la parte de abajo y no hallaba como sacarla ya la había sacado él antes pero en ese ratito con la desesperación no hallaba como sacarla y yo fui y le pregunté al niño como está tu dedo y él seguía haciendo chistes este chiquillo con el dedo todo sangrado pero seguía haciendo chistes y ya pues se quitó la toallita que le había dado y como que ya ven que cuando está uno sangrando si le pone una presión a la herida y se empieza a coagular la sangre ahí para el sangrado así que eso lo estaba pasando en su dedo como que ya estaba parando el sangrado así que dije ok ok ya ya va mejorando la cosa pues ahí duramos como media hora mientras mi esposo cambiaba la llanta fue un despapalle también para cambiar la llanta no les voy a decir todo lo que pasó porque la verdad les daría la historia de una hora aquí pero ya por fin cambió la llanta el niño ya miré que el dedo ya estaba parando el sangrado y pues ya cuando le miré si se le miraba feo porque le cortó la navaja su navaja lo que pasó fue que cuando andábamos allá buscando el lugar donde de donde acampar sacó su navaja para cortar algo y cuando la iba a cerrar dice que se tropezó y el dedito se le metió entre el medio de la navaja y se dio el cerrón la navaja así que le rebanó la partecita de arriba del dedo y partecita de la uña ya nos subimos a la troca terminamos pues de de cambiar la llanta nos fuimos el resto del viaje dicen los chiquillos mi sobrinito dice que él se quedó dormido porque se desmayó por la pérdida de sangre les digo ese chiquillo sigue haciendo chistes aunque haya pasado lo peor y luego yo iba sentada toda aguitada porque dije híjole pues ya le voy a regresar a mi sobrino a mi hermano con con una parte de dedo que le falta y luego mi esposo iba aguitado porque pues como pasaron tantas cosas malas en un ratito y la chiclecito pues triste porque ya nos íbamos a venir y mis otros dos hijos yo los miraba como que en ratos como que se querían reír pero como que al mismo tiempo estaban como decepcionados de ese día dicen los chiquillos fue el peor día de 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 nuestro paseo el día que nos fuimos de ese campamento todo se fuimos o se fue a la fregada amiga la verdad fue de locos pero pues bueno nada más les quería contar mi historia por eso es que ya no les grabé nada más les dejé la foto ahí de que nos llovió se nos aguadó la fiesta ahora ya saben por qué se nos aguadó la fiesta así que si van a ir ustedes a acampar vayan a a lo segurito no se anden queriendo ir a lagunas después de eso pero nosotros de aborazados quisimos ir también a la laguna y miren mejor nos hubiéramos quedado en el campamento ahí estábamos tan a gusto y tan felices todos no como acá en la laguna a la que íbamos a ir pues bueno mis amigas las dejo espero les hayan gustado las aventuras estas locochonas hubiera estado divertido que se las hubiera grabado para que miraran el día de locos que tuvimos pero pues la verdad cuando está pasando cosas así uno lo último que quiere hacer uno es sacar el teléfono para grabar y más me da toda segatona como andaba yo con los ojos todos llenos de tierra pues bueno mis amigas las quiero mucho besitos a todas las miro hasta la próxima adiós